río barrancas estamos a solos metros de dejar atrás neuquén dejar atrás la patagonia entrar en mendoza y entrar en la región cuyana si me está contenta no para de repetir la tierra de los vinos el antiguo puente el nuevo puente está impecable del otro lado vemos que el cemento de asfalto está nuevo prácticamente y el cartel de ruta 40 mendoza podría decir oficialmente que ya estamos en mendoza una provincia más si acá paramos sacamos fotos todos mendoza ruta 40 provincia de mendoza todos los carteles juntos ya región de cuyo no me cambiaron el color del cartel si me quería que el cartel sea rojo y marrón no sé por qué bueno vamos a sacar una fotito de ruta 40 y arrancamos la subida nos quedan 25 kilómetros de subida no vamos a sacar cinco minutos muy bien ¡Gracias!